Bueno, vamos a ver qué trae el asesor de nuestro programa mañana de viernes. Eh... ¿Algo? Sí, sí, acá estoy, acá estoy, todo listo. Todo listo, bueno. A ver. Eh... Ah, bueno, ahí está, sí. Esto es lo que dice el asesor, eh. Acá ninguno de los que está acá tiene nada que ver, porque ya hay demasiado bolón que nos está metiendo. Aunque le reconocemos muchos aciertos. Escucha, amigo, ¿cómo anda? Bueno, espero que se encuentre re bien, me ponen. Re bien. Se viene el fin de semana, nos preparamos para unas saliditas con los amigos, así que muy contento. Mire, entre programa y programa nos pusimos a charlar con mi amigo Alpargata Rosa. Alpargata Rosa. Sobre algunos ruiditos políticos que va a generar este mes. Este mes patriótico. Lo primero que me dijo es el perno que se tienen que comer los radicales con el acto del 25 de mayo en Carlos Paz. Parece que el gobernador se lleva todo el show para esa ciudad. Prueba elocuente de que hay un acercamiento con el alcalde bronceado de la Perla de Punilla. No quiera saber, Guisardi, cómo están los radichetas de la Villa y ni le cuento los de acá de Córdoba. Además, Guisardi, yo no quiero meterle ficha a usted, pero... Pero, lo que... Pero, ¿por qué no lo hace en Calamuchita al desfile? Yo no quiero meterle ficha a usted. Le voy a terminar dándole la razón sobre el favoritismo histórico de la política con ese valle. Pero no se caliente Guisardi, capaz que en una de esas su valle tiene revancha. Bueno, ojalá, gracias. No, no me ponga ficha, amigo. Ah, ¿no sabía yo que el acto del 25 va a ser en Carlos Paz? Está la noticia esa, después le voy a preguntar a Alacia, no sé si está la... Que el acto del 25 sería en Carlos Paz. Alacia no tiene idea, ¿verdad? No sé eso. O será un acto paralelo, no sé. Bueno, sería toda una novedad. Mire, haciendo tantas vueltas por el cerro me crucé con la esposa de Carlitos Roland, muy elegante. Cuando le pregunté por Carlitos me dijo, asesor, me viene muy bien que lo encuentre, porque me dijo Carlitos que le debe un asado al lagarto. Así que, por favor, si le puede trasladar esta información. Así que dígale que cuando quiera que pase por casa, que avise nomás. Me dijo que el Charlie Roland, Charlie Roland, está cantando mejor que antes. Ah, bueno, le damos un saludo al Charlie Roland. Carlitos Pueblo. Carlitos Pueblo. ¿Se acuerda del adelanto que le hice por la libertad del Pato Fontanet y que ayer me hice un poquito de autobombo? Bueno, ya ahora están casi confirmándose los 10 shows que le anticipé. Van 5 y se vienen muchos más. Es muy probable que el Pato Fontanet llegue casi a los 10 shows en la vieja usina o la plaza de la música. Bueno, en buena hora, es cierto, lo adelantó la atención. Mire, yo no lo puedo creer. Pasé por el Parque Sarmiento, mucho movimiento, gente haciendo gimnasia, corriendo, tomando matecitos. Escuche. En medio de la multitud veo dos bultos. ¿Dos bultos? Dos bultos, casi embolsados en sendos buzos. Realizando movimientos parecidos a un trotecito. Y cuando los miro, lo primero que veo es una catarata de transpiración y después puede identificar a un rostro. No lo podía creer. Era el mismísimo Emeterio Farías. Cuando me ve, se pone la capucha del buzo y le dijo al otro que tenía al lado que se tape. Bueno, no lo logré identificar, se taparon los dos, pero a uno sí alcancé a verlo. Al otro gordito me pareció cara conocida, pero no lo pude identificar bien. Guisardi, explíquele a esos dos que hay que trotar y evitar los choris del Dante, porque según me dijeron terminan allí el entrenamiento. Epa, no, no sirve, si no sirve entrenar así. O el chori o entrenar, digamos. Escuche, Guisardi, quiero ir al Circo du Soleil. ¡Oh, manguero! No, dice Guisardi, ¿quiere ir al Circo du Soleil? Ah, entre preguntas. Ah, entre preguntas. Pida la entrada al legislador Quintero. Ja, 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 me pone. Era una broma. Vio el quilombo que está armando con el tema del generador y ahora con los ganchos. Ahora es youtuber. Así que es fácil para conseguir entrada. Pídale a Quintero. Ja, 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 me pone. Ah, más. Se viene la estatua de Nuchitele como le anticipé. La van a incluir en el circuito de las estatuas donde están todas las demás. La de Lamona, Cuartetero, inclusive la de Víctor Brizuela, que también se viene. Y para cerrar le tiro este Adelar. En un 80% está arreglado el caso de la mole-moli Tinelli. Ah, bueno. En un 80%. En un 80%. Tinelli aceptaría reconocer su error. Es, es. Se está discutiendo la forma y también el pago de algunas costas que habría generado este incidente judicial. Mira si termina el bailando. El 80% estaría arreglado. Faltan, le diría a Guisardi, algunos detalles nada más. Bueno, este es un buen adelanto. Miren ahí si termina en el bailando lo molesto. Bueno, muy bien. Señor asesor, muchas gracias. Buen día, buen viernes y espero que su cuerpo se entere.